No ha reaccionado para buscar el balón y cuando ha querido verlo ya estaba en el fondo de la portería. 1-1 en el marcador. Todo viene por la falta de Van der Heiden. No creo que toquen nadie. No, 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 no. Es una cosa rarísima. Yo creo que la deja pasar pensando que se va a ir fuera. Pero vamos, es que ni a... Es un error clamoroso de... Te la has comido. Es un error clamoroso. El gol es un golazo, es verdad. Pero eso ante un portero normal, un portero que reacciona bien, que no cometa esa cantada, no puede entrar nunca. Es un error, es un error. Es un error. Es un error. Es un error, es un error. No lo ha sido bien por Sajas. Almero. Es una buena posición. Meulens. Es un error de Lillipali. Y una libre tap. Para el equipo. El equipo. Lillipali. Ahí está, 2-2. Hisham Fajk. Ellos son son de supporters de Almere City. ¿Quién tiene ayuda? No. Suist sobre el objetivo de Gentenaar. Y entonces hay posibilidades. Y, y, y. El objetivo del año seizo. Se ha scored. Hisham Fajk con un increíble huidado. Y un giro. Y, 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 y. ¡Veem! 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 Leuke eerste helft. Stand nog wel 0-0. Vlak na rust. Hier gaat Fajk. Niemand pakt hem aan. Fajk houdt dan uit. En scoort. 49ste minuut. En Fajk zet Almere City op een 1-0 voorsprong. Want niemand bij Den Bosch die Fajk aanpakt.